Desde hace rato quería empezar una dinámica diferente en el canal, que se trata de comunicarles algunos de los locochones pensamientos que tengo acerca de la vida. De filosofar un rato, pues. De hacer lo que llamo shots filosóficos. Y hoy, en el día del amor y la amistad, pues qué mejor que divagar un rato acerca de... el amor. Aunque de una vez debo advertirles, mi plan para este video no es que ustedes se caguen de risa. Por supuesto que sí va a ser un video fresco, voy a decir algunas cuantas malas palabras que los van a mantener acá bien despiertitos. Pero la idea principal de este video es que pueda comunicarles algunas de estas ideas locochonas que tengo acerca del amor, que considero que están muy chingonas y espero que les gusten. Así que, hablemos de amor. El amor casi siempre lo pensamos entre personas. Entre cómo nos llevamos los unos con los otros. Y eso es algo muy lógico. Como decía un hombre muy inteligente y bueno, llamado Jesucristo, Amaos los unos a los otros. Y mejor aún, como decía otro hombre listísimo, aunque pedófilo, llamado Woody Allen, dijo, Amaos los unos sobre los otros. Fíjense que los seres humanos somos fantásticos, pero cometemos una gran pendejada, que es sistematizar todo. Entonces, ya sistematizamos la idea de amor. Y aunque todas esas cosas están muy padres, lo cierto es que el amor se vive subjetivamente, como todo lo demás. Cada quien tiene su propia perspectiva de eso. Pero por alguna extraña razón, también como en todas las demás cosas, queremos sacar una única definición, una única idea sobre lo que es el amor. Y esa idea es básicamente, una persona y otra persona se conocen y establecen un lazo. Y se nos ha dicho también que además de amar a la pareja, debemos amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros primos, al panadero, al de la patineta que está allá, al marihuana de la esquina. Vaya, se nos ha dicho que debemos amar a todos. Y yo no contradigo esa idea, de hecho es una idea muy bonita, está muy padre esa idea. Pero si se fijan, esa idea limita el amor a las personas. Y el amor es mucho más grande que las personas, que la sociedad. El amor es una esencia que está en todo el mundo. Nos enamoramos de cualquier cosa en realidad. Amamos la música, amamos el fútbol, algunos aman el sexo. Bueno, no, todos, todos aman el sexo. Y otros aman el alcohol y las drogas. Que digo, eso sí está tirado a la mierda, pero ¿quién soy yo para decir lo que piensan? Mi punto es que el amor que sentimos por algo va mucho más allá de las personas. Y es una cosa muy extraña porque nadie entiende este amor. Nadie comprende por qué de repente te sientes atraído hacia una cosa o hacia alguien. Sí que los psicólogos dirán que la chingada, y los médicos que su puta madre. Pero a mí nadie, ni los psicólogos, ni los médicos me engañan. Nadie comprende verdaderamente qué es esto del amor. Qué es esta extraña emoción que de repente nos invade y de repente nos hace querer una cosa o luego otra. Y pues qué chido, porque la verdad es que hay cosas que no hay que comprender. Simplemente hay que vivirlas. La relación que tenemos con nuestra pareja no es nada más que la relación que tenemos con nuestra pareja. La relación que tenemos con nuestro amigo es simplemente la relación que tenemos con nuestro amigo. Y sigo diciendo que cada quien ve el amor desde su propia perspectiva. Yo personalmente estoy harto de las personas que creen que hay una fórmula para el amor. Que el amor significa seguir ciertos pasos que te van a guiar a un solo destino. Y especialmente estoy harto de esas personas que creen que el amor se da únicamente entre una persona y otra. Porque como ya les decía, el amor es una mágica esencia que anda por todos lados y de repente nos invade sin entender por qué. Amen a su perro, a su equipo de fútbol, a una hamburguesa de McDonald's y eso es lo que más les llena. Amen lo que ustedes necesiten amar para sentirse plenos, vivos, felices. All you need is love, dijeron esos chingones de ahí atrás. Y efectivamente todo lo que necesitamos es amor. Pero un amor hacia lo que queramos amar. No un amor por tradición, por lo que nos han dicho que debe de ser el amor. Y como les decía, no hay una sola definición de amor. Cada quien tiene la propia. Y para mí, el amor es el deseo de vivir. De aferrarte a todo lo que te hace sentir vivo. De aferrarte y amar todo eso que te hace decir, esto, esta vida es la mamada. Y es muy probable que ese amor lo encontremos en otra persona, en otra persona con la que queramos compartir esa vida. Pero el amor es hacia todo, hacia todo lo que deseamos hacer parte de nosotros. El amor es el deseo de aferrarte a lo vivo. Así que mi consejo, mi humilde consejo, es que se aferren a lo que los haga sentirse vivos. Como les decía, cada quien tiene su propia definición de amor. Pero de lo que no tengo duda alguna, es que el amor, así subjetivo, extraño y tan maravilloso como solo él, vive. ¿Se acuerdan de amor? ¿Se acuerdan de amor? ¿Se acuerdan de amor? Gracias.